Hola amigos, Gastón Antonio Álvarez de Los Mochis, Sinaloa, me llamó para preguntarme cuáles son mis cinco señuelos preferidos para pescar robalos allá en los esteros del Maviri, que es una de las zonas más ricas en robalos y en pesca deportiva que tenemos y está en Sinaloa, en la parte norte del estado, allá por Topolobampo. Y la verdad es que Gastón, no te puedo decir cinco, es muy poco. Te voy a dividir los señuelos que yo uso para el robalo, allá donde tú estás, en dos grandes familias. La de los plásticos, y en plásticos utilizo los famosos H&H cocajoes, ¿verdad? Son muy buenos estos plásticos y vienen en diferentes colores. Este color me gusta mucho, al igual que este por la colita verde, los dos tienen una cola verde de mucha acción, ¿verdad? Se pesca con un jig de plomo y un anzuelo que ya viene aquí. Simplemente lo colocas, ¿verdad? Como esto. Estos jigs allá los puedes conseguir, no tienen ningún problema. Y metes, ¿verdad? El anzuelo, lo sacas por la panza, lo corres y te queda listo. ¿Qué colores son mis favoritos? Esos, este rojo con cola blanca es muy bueno. Este verde chatrus con red flake, buenísimo. Y por supuesto el clásico rojo con cola blanca, ¿verdad? También hay otros plásticos como estos, ¿verdad? La verdad es que estos señuelos tienen un reflejo holográmico que da una sensación de que es un pez vivo, ¿verdad? No dejes de usarlos también, estos shrimp baits. Luego te lo divido en los curricanes duros. Los curricanes duros que a mí me gusta pescar allá contigo en el Maviri son los Bomber Flat A. ¿Por qué? Es un señuelo de paleta corta que baja alrededor de un metro de profundidad y es especial para estarlo trabajando pegado en los esteros a toda la estructura que tienes ahí. Mi color favorito es este rojo con cola negra, el crawfish, ¿verdad? Flat A de Bomber. Pero está este verde limón que es muy bueno. Está este color también que es totalmente crawfish. Y tenemos ya dos versiones más grandes donde los esteros estén hondos, de arriba de dos metros. Ya puedes meter este tipo de, el blanco anacarado muy bueno. Y este rojo crawfish también, pero es el Fat Shad. Por último, el curricán de toda mi vida con el que yo aprendí a pescar robalos, saqué mi primer robalo, mi primer pescado de la vida fue un robalo en el río Pánuco con este Bomber que ya no se hace, no lo busques, ya no se hace. Extraordinario señuelo. Y hay otra parte que te quiero comentar. Allá en el Maviri, como en muchas partes de México, los robalos se vuelven locos con los señuelos de superficie. Y entonces tenemos aquí este mirrolur. Mira nada más qué belleza de señuelo, ¿verdad? Este mirrolur, que es especialmente diseñado para el robalo, es un señuelo que baja media agua y lo puedes traer trabajando extraordinariamente bien porque se suspende. O sea, tú lo tiras, lo vienes trabajando y se suspende en el agua. No baja ni sube, se queda a la mitad de la columna del agua. Pero en superficie, este Bomber también, el Badonk, el Donk de tres cuartos de onza de cuatro pulgadas, este verde, con rattle, este por arriba en la superficie, inmejorable porque aparte de pescar robalos, unos pargos impresionantes. Cuando estés en la playa, en tus playas de Sinaloa, no dejes de utilizar los jigs de plomo, ¿verdad? Estos jigs les llaman que son de pelo de crin de caballo blanco, ¿verdad? Con una plomada de una onza, onza y media. Este es una onza y este es dos onzas. Sobre todo este rojo con blanco, los robalos, los tiras a la playa, simplemente los recoges despacio, le dejas, le das brinquitos. Les fascinan estos. Gracias y nos vemos el próximo jueves.